Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación, muchas gracias a ustedes por la presencia, espero que la presentación sea de su agrado, informativa y puedan llevarse un buen mensaje a casa. Cuando la organización me pidió hacer la presentación sobre conceptos básicos, pensé algo referente al inicio del seminario y era mi pasión es, soy tercera generación de agrónomos en la familia, crecí en una finca también y tengo mi propia finca, aunque sea mi madre la que la maneja por internet, porque vivo en Europa. Pero las preguntas que ella siempre me hace, fueron las preguntas que yo también me hice cuando estaba haciendo aplicaciones de fertilizantes y es, ¿qué voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cuándo lo tengo que aplicar? ¿Hay normas de seguridad? ¿Sirve lo que estoy aplicando o simplemente me están vendiendo algo por vendérmelo? Entonces esos cuestionamientos pienso que no solo me ocurren a mí, pienso que también les ocurren a ustedes y vamos a ver esto que hace referencia ya en cuanto a lo que es la fertilización foliar y en la fertilización foliar hablando de cómo nutrir un cultivo. Cuando hablamos de qué aplicar y hablamos de nutrición foliar, inmediatamente lo que viene a la cabeza es nutrientes. El gran dilema es cuando nos acercamos donde el distribuidor o al almacén que queda cerca a nuestra finca, encontramos casos como este, un distribuidor en Colombia o como este, un distribuidor en Colombia. Y lo que vemos es una gran gama de colores, una gama de frascos, empaques y productos que nos llevan a una confusión y posiblemente un malentendimiento. El resultado de esto es aplicar por aplicar. ¿Qué nos ofrecen hoy en día a nivel de aplicaciones foliares y cuál es la diferencia en lo que podríamos llamar nutrición foliar? Cuando nos presentan productos, vemos que existen productos de la gama de biostimulantes, un viejo conocido. Aquí hay algas marinas, ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, existen también vitaminas, elicitores, existen una serie de hormonas que lo que hacen es replicar lo que la naturaleza hace con su sistema hormonal en cualquier organismo. Nutrientes y minerales también se ofrecen para dentro de los productos de aplicación foliar. Ahora, algunos de los nutrientes vienen en forma quelatada, estos quelatos pueden ser de forma sintética, otros pueden ser en forma natural. Lo que vemos es que existe una gran gama de productos y cuando hablamos de nutrición, hablamos de nutrir, inmediatamente lo que viene a la cabeza, aunque suene obvio, es nutrientes. En las plantas reconocemos 12 nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, como los macroelementos, calcio, magnesio y azufre, son elementos secundarios y una serie de oligoelementos o elementos menores que van desde el boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Todos ellos cumplen una función esencial en el crecimiento de las plantas. Si alguno de ellos hace falta, la planta no puede cubrir completamente su crecimiento, algunos de ellos son más importantes en la producción de materia seca y en la producción de un producto terminal. Existen otros nutrientes que aunque no son esenciales, son benéficos, estamos hablando en este caso del selenio, del silicio, del sodio, que ayudan en ciertos procesos, ya sean de protección para el cultivo o por ejemplo en el caso del sodio, palatabilidad de un forraje para el ganado. También existen los bioestimulantes y aquí cabe la pena mirar la definición que existe de bioestimulantes, hoy en día en la comunidad científica y en la comunidad de aplicación de bioestimulantes. Como bioestimulantes entendemos cualquier sustancia o microorganismo aplicado a las plantas para ejercer, el incremento en la eficiencia de uso de nutrientes, el incrementar la tolerancia o a un estrés abiótico, puede ser a la sequía, puede ser al ataque de insectos o de hongos y mejorar la calidad de un producto cosechado. Es una definición interesante, ¿por qué? Porque son productos que aunque puedan contener nutrientes o no, tienen una función para ayudar en la eficiencia de nutrientes, más no son nutrientes. Como vimos existen diferentes tipos de nutrientes principales, los macros y esto también nos da una idea de cuál es la demanda relativa por las plantas. Cuando hablamos de macros estamos hablando en cantidades de 100 kilogramos por hectárea, por ejemplo, lo que necesitaría un cultivo. Cuando hablamos de elementos secundarios estamos hablando en decenas de kilogramos por hectárea. Cuando hablamos de micronutrientes lo que hablamos es necesidades del cultivo en unidades de gramos por hectárea. Esto tiene una repercusión importante en cómo se aplican al suelo o cómo se aplican a un cultivo para nutrir el cultivo y las cantidades que utilizamos hoy en día. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que hemos visto se podrían aplicar en forma foliar, pero por las cantidades que se aplican realmente, lo que debemos buscar es que los nutrientes que se apliquen, se apliquen de acuerdo a lo que el cultivo requiere, no a lo que el suelo requiere. Tengamos en cuenta que lo que hay que nutrir es el cultivo. Entonces cuando hablamos de nutrientes mayores lo que vemos es que a nivel foliar los nutrientes mayores como el nitrógeno, el fósforo y el potasio son complemento de la fertilización que hacemos al suelo, de la fertilización en África. Cuando se aplican a nivel foliar, se aplican en etapas estratégicas de crecimiento del cultivo para ejercer un efecto potencial o para tener puntos que el suelo no es capaz de suplir a la planta lo que la planta requiere. Aquí estamos hablando de etapas, por ejemplo, en maíz del crecimiento vegetativo rápido, la etapa de crecimiento que va entre el estado de hoja 4, B4, hasta el estado de hoja B10, B12, donde la planta requiere nutrientes en cantidades muy rápidas, casi que dos a tres veces al día de reemplazo del suelo y muchas veces nuestro suelo, por las condiciones que tenga, no permite liberar constantemente a la planta. Por lo tanto, es como poner a un corredor de alta eficiencia a correr con hambre, no va a dar resultado. Por lo tanto, existen también condiciones de disponibilidad en el suelo, condiciones relacionadas al medio ambiente que impiden que haya liberación de nutrientes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, condiciones de sequía, condiciones de temperaturas bajas, condiciones de alta humedad, donde todo esto lo que puede estar implicando es que el sistema radicular de la planta no está activo, no está receptivo a los nutrientes o el mismo suelo no es capaz de pasar nutrientes hacia la planta. En el caso de nutrientes secundarios, la aplicación foliar se da en combinación con la aplicación enáfica y esto se hace principalmente para tratar deficiencias severas. ¿Cómo detectamos deficiencias severas? Puede detectarse visualmente, puede detectarse a través de servicios analíticos, análisis de suelos, análisis de tejidos. Existe también la forma de aplicarlos para tratar algo que conocemos como hambre oculta. ¿Qué es hambre oculta en un cultivo? Es cuando vemos que nuestro cultivo está creciendo, se ve muy bien, muy parejo, muy bonito. Pero en cierta forma existe algún elemento que no está siendo entregado constantemente y cuando notamos la deficiencia ya es demasiado tarde y ya tenemos pérdidas en la producción. Eso es lo que conocemos como hambre oculta. ¿Cómo detectamos eso? A través de analíticas o a través de la pérdida aquí en el bolsillo. Porque vemos que lo que tenía potencial de producción no se alcanza. ¿Qué otra forma hay de aplicar para los nutrientes secundarios? Cuando por condiciones de lluvia extrema no podemos entrar al campo en el momento adecuado, se puede dar una ayuda a la planta a través de estos nutrientes aplicados a nivel foliar. Los micronutrientes, por su aplicación en dosis o por el requerimiento del cultivo en dosis menores, puede tratarse al cultivo de forma preventiva cuando detectamos una deficiencia, puede aplicarse para cubrir el requerimiento total del cultivo. En este caso, lo que veremos es que la aplicación para el requerimiento total del cultivo hace parte de un programa de nutrición y hay que conocer el historial del cultivo para poder desarrollar un programa de nutrición donde apliquemos lo que el cultivo realmente está requiriendo. Y también se utilizan para incrementar producción en cultivos de alto rendimiento. ¿Cuáles son los cultivos de alto rendimiento? Por ejemplo, maíces irrigados, maíces de 15, 16 o más toneladas, donde en algún momento el material genético que nos venden, la semilla, que es preciosa, que nos están vendiendo, hay que sacarle todo el potencial. Pregunta, ¿cuáles son los nutrientes claves para el desarrollo del cultivo? Esto realmente depende de cada cultivo. Cada cultivo tiene nutrientes claves que implican su crecimiento. En el caso del maíz, en informaciones que tenemos en folletos como pueden ser los plant masters, lo que vemos es el efecto de cada nutriente, en este caso en verde, el efecto positivo en, por ejemplo, peso y tamaño de grano, cuajado o número de granos, rendimiento de grano, proteínas en el grano, rendimiento del maíz forrajero, energía del maíz forrajero, resistencia encamado, por ejemplo, vemos que hay un efecto negativo si nos pasamos de las dosis de nitrógeno, y por ejemplo, resistencia a heladas. Cada elemento cumple una función esencial en estos procesos. Como diferentes cultivos tienen diferentes necesidades, también requieren un tipo especial de nutrientes que sean claves para ellos. En este caso, conocer el contenido de nutrientes del suelo y del cultivo es importante para determinar cuáles nutrientes están en un nivel adecuado o cuáles están en un nivel deficiente o potencialmente deficiente. Para hortalizas, por lo general, lo que vemos a nivel de micronutrientes es que el boro, el manganeso y el zinc juegan un papel muy importante en alcanzar productividades altas. En el caso de cereales o maíz o arroz, vemos que a nivel de microelementos, el cobre, el manganeso y el zinc juegan un papel importante en ese desarrollo del potencial de producción. A nivel de frutales, vemos que el boro, el hierro, el manganeso y el zinc son importantes. El cobre y el molibdeno en ciertas condiciones para ejercer procesos específicos. Este conocimiento tratamos de pasarlo a ustedes en folletos, en charlas, en entrenamientos y para esto, por ejemplo, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Yaravita en Inglaterra, hacemos una serie de pruebas para ver cuáles son los elementos claves para mantener una alta productividad en maíz. En este caso, vemos el ejemplo de un maíz creciendo en una solución nutritiva con todos los elementos a la cantidad requerida y algunas plantas que vienen creciendo sin fósforo, sin magnesio o sin zinc. Y lo que vemos es que el crecimiento se ve inmediatamente restringido. Con esto, lo que buscamos es mirar qué tipo de nutrientes podemos aplicar a nivel foliar que ejercen un efecto potenciador en la producción. Y lo que podríamos ver en el caso del maíz, dependiendo de dónde actúan, el zinc y el magnesio son importantes en todo lo que es desarrollo de la mazorca y granos. En la arquitectura de las raíces y el tipo de raíces que se forman, es importante el fósforo y el zinc. En la estructura y manejo del agua, el zinc y el potasio. Y en las hojas saludables, mantener la planta como una fábrica productora de asimilados para producir después semilla, lo que vemos es que el magnesio y el zinc son importantes. Hay un elemento ahí que es común para todas las zonas y es el zinc. Cuando miramos las analíticas de estas zonas en México, vemos que hay una deficiencia severa de zinc. Aún teniendo productividades de 12 a 15 toneladas, podríamos de pronto ver si hay un potencial mayor de crecimiento, viendo que hay elementos principales dentro del sistema que potencialmente el suelo no los está entregando. Volvemos a la pregunta, ¿qué aplicar? Ya vimos qué ocurre con los nutrientes. Entonces, ahorita esos nutrientes vienen en un producto. ¿Cómo nos presentan los productos? ¿Y qué debería tener un producto? En este caso, los productos, podemos tener soluciones que son simplemente sales disueltas en agua y aplicación. Esto lo podría preparar uno en su finca, corriendo el riesgo de, y esto es riesgo seguro, de quemazón. Por eso las empresas, como Yara, invierten en formulación de productos, primero para poder mantenerlos en el mercado, lo que llamamos durabilidad en estante, facilidad de uso, posteriormente en campo, y algo muy importante dentro del proceso de formulación, que sea de uso seguro, y que tenga una eficacia comprobada. Y la eficacia o la eficiencia la vemos dentro del proceso de toma de nutrientes. Pasemos por estos puntos rápidos dentro de un proceso o de un producto que es formulado. Se diseña para un propósito, ¿cuál es? Aplicación foliar. Debe ser de uso seguro, si los productos cuando salen de fábrica, producen quemazones, no son seguros, no se sacan al mercado, o no se deberían sacar al mercado. También se sacan con, o se llevan al mercado, con reglas de aplicación, para evitar riesgos potenciales de quema. Debe ser misible en tanque. ¿Por qué? Porque estos productos, por lo general, se aplican en combinación con agroquímicos. Y aquí es muy importante, porque es conveniencia para nosotros los agricultores. Esto nos permite, como beneficio, ahorrar costos. Costos de aplicación. Costos de aplicación siempre son un hueco en el bolsillo. Facilidad de uso significa, poderlo transportar fácilmente, poderlo verter fácilmente, poder trabajar con él de manera adecuada. Debe tener un valor nutritivo, ya sea un valor rápido, para curar una deficiencia, o de liberación constante, para incluirlo dentro de un programa de cultivo, pensando en maximizar el potencial de producción. Resistente al lavado, ¿por qué? Porque lo aplicamos, y esperamos que se quede en la hoja, y que siga siendo su función. Eficancia comprobada, referente a la toma de nutrientes, más adelante vamos a ver un video, de cómo hacemos demostraciones para entrenamientos, de cómo funcionan estos productos, y al final, debemos ofrecer algo que dé beneficio al productor, que le sea rentable, que se vea en mayor productividad, y o calidad, y que eso dé beneficio. Cuando hablamos de diseñado para un propósito, vemos que existen productos de diferentes categorías, tenemos productos en forma de polvos, ya sean solubles o mojables, existen soluciones líquidas, donde todos los nutrientes están disueltos, en esa solución, existen suspensiones líquidas o floables, donde los nutrientes están suspendidos en una matriz, no están en disolución, están suspendidos, y esto lo que nos indica es que estos productos van a estar liberando el nutriente en el tiempo. Algo interesante, y es una pregunta que siempre hacen cuando uno visita a un agricultor, o visita a un distribuidor, es, ¿cuál es la materia prima? ¿Es soluble en agua? ¿No es soluble en agua? ¿No funciona? Lo que vemos es que no es lo que es la materia prima, es lo que se hace con la materia prima, para que sea más eficaz o eficiente, para realizar su función. ¿Cuál es su función? Nutrir la planta, salir de un estado de eficiencia, y en este caso, en los productos formulados, existen una serie de agentes de formulación, o coadyuvantes, que tienen una función principal, y es mejorar la eficiencia de uso de las materias primas que utilizamos. ¿Qué existen? Agentes de suspensión, agentes mojantes, agentes pegantes, y agentes de absorción. Vamos a pasar rápidamente por ellos, y ¿cuál sería el beneficio para nosotros? De utilizar un producto formulado. Cuando hablamos de agentes de suspensión, el agente de suspensión lo visualizamos de esta forma. Supongamos que este es un tanque, en una finca, y vamos a aplicar una solución, o una suspensión, lo que vemos es una aplicación, una fácil dispersión, e inclusive sin necesidad de agitación, el producto ya es misible, en la matriz que trabajamos, por ejemplo en agua. Estos productos o agentes de suspensión, también nos permiten tener un beneficio, por ejemplo, ¿qué beneficio para el distribuidor existe? Larga vida en anaquel, que el producto, si no se vendió esta temporada, lo pueda vender la siguiente temporada, y siga estando en buenas condiciones de aplicación. Facilidad de aplicación para evitar tener que hacer inversión en aparatos para mezclar dentro de las tolvas de aplicación, o dentro de las tolvas de aspersión del fertilizante. Lo otro es evitar el taponamiento de boquillas. Esto es una belleza, ¿por qué? Porque son productos químicos, tienen sus restricciones, tienen su manejo de seguridad, y un taponamiento de boquillas, lo que me puede ocasionar es franjas de mis lotes, que no están siendo bien aplicadas, donde estoy perdiendo nutrición, o tener que vaciar productos en zonas y causar un daño ambiental. Entonces hay una serie de beneficios que vienen de tener un agente de suspensión en un producto foliar. Los agentes mojantes, en este caso, veríamos aquí lo que sería aplicar un producto sin un agente mojante, tendríamos un producto que está en forma de gota, al estar en forma de gota, y hay rayos solares llegando aquí, tenemos que hay un riesgo de quema, por un efecto lupa, también si existe viento, esto es más propenso a perderse, y los sitios de absorción de este nutriente, van a ser muy pocos, posiblemente hay una concentración tan alta, que vamos a quemar el cultivo. En el momento de aplicar un agente mojante, lo que vemos es que cambiamos la estructura del líquido, permitiendo que se disperse mejor en las hojas, al dispersarse mejor en las hojas, cumple su función, que es penetrar dentro de la hoja, servir como nutriente, y también disminuye los riesgos de quema. En el caso de agentes pegantes, ya aplicamos este producto, está en la hoja, lo que buscamos es que se quede allí, y haga su función de estar liberando el nutriente. Lo que vemos aquí es una secuencia, de lo que puede hacer un agente pegante. Primero se hace la aspersión del producto, un producto formulado, hay un proceso de secado en la hoja, un proceso normal, lo vemos en el campo también. Casualmente, parece que San Pedro viera cuándo vamos a hacer la aplicación, porque inmediatamente abre el grifo, y si lo abre como se abre en Colombia a veces, que caen lluvias de 42 milímetros en una hora, el riesgo de aplicación es... Lo que vemos después de eso, y lo medimos, es cuál es la permanencia de ese producto en la hoja. ¿Por qué? Porque mientras esté allí, va a cumplir su función de seguir nutriendo a la planta. Esta es la función de un agente pegante. ¿Cuál sería el comportamiento de un producto que no está formulado, cuando lo miramos a nivel de absorción y de liberación de nutriente en el tiempo? En este caso, vemos el nivel de nutriente en la planta, niveles altos, niveles adecuados, o niveles muy bajos, y cómo sería su función en el tiempo. Un producto que no está formulado, libera una cantidad de nutriente muy rápido en el tiempo, puede llegar a estar en situación de toxicidad, o inhibir la toma de otros nutrientes, y en el tiempo, su acción es muy corta. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de productos? ¿Y qué nos recomiendan con este tipo de productos? En la etiqueta, dice muy bonito, este producto funciona mejor si lo aplica tres a cuatro veces. Tres a cuatro veces, significa entrar tres a cuatro veces al campo, cada entrada al campo es costo de combustible, es tiempo de nosotros para hacer otra cosa. Empezamos a ver cuáles serían los beneficios de tener un producto que puede nutrir la planta en el tiempo. Y en este caso, esto es lo que veríamos con un producto formulado. Existe una liberación por las condiciones de fabricación y de recomendación de estos productos, vemos que esto va a un nivel adecuado y se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, estos productos, por lo general, se aplican una vez, máximo dos veces, en el proceso de nutrición. Beneficios de esto, nutrir el cultivo, ir menos al campo, gastar menos tiempo, gastar menos dinero. Volvemos a nuestras preguntas, ¿cuándo aplicarlo? En este caso, ¿cuándo aplicarlo? Hace referencia a la ocasión y a la etapa del cultivo. ¿Por qué? Porque cada etapa del cultivo tiene un requerimiento específico, un requerimiento especial para que el nutriente haga su función. Cuando hablamos de ocasión, medimos primero cuáles son las interferencias que puede estar causando el suelo con los productos que aplicamos al suelo y que no se liberan. Y en este caso, el pH del suelo juega un papel muy importante en su liberación y la presencia de otros nutrientes también. Existen nutrientes que son sinérgicos, pero existen también nutrientes que son antagónicos. En este caso, vemos que los rangos de pH pueden afectar, por ejemplo, en suelos alcalinos, que se libere zinc. En el caso de nosotros, zinc aquí es deficiente. El impedir la liberación, lo que está haciendo es impedir que haya liberación de ese nutriente y ejercer el potencial de producción. Momento de aplicación, la ocasión, cerca al periodo vegetativo rápido o de crecimiento rápido del maíz. En el caso del maíz, para asegurar un buen contenido de nutriente en las etapas críticas, lo que hacemos es estudiar el cultivo del maíz, estudiar cuándo él toma los nutrientes y en el caso de fósforo y de zinc, ¿se acuerdan que veíamos cuáles eran los elementos claves? En el caso de fósforo y zinc, vemos, en este caso, la acumulación de fósforo o la acumulación de zinc, la acumulación total y los periodos claves de acumulación de cada uno de estos elementos. Y lo que vemos es que en el periodo de crecimiento rápido, aquí se necesita muy bien el fósforo, se necesita muy bien el zinc, si hay carencia de estos dos elementos, vamos a empezar a bajar nuestro nivel de productividad. Ahora, interesante, en el proceso de llenado de grano o después de que ha pasado floración, estos dos elementos también se requieren. ¿Por qué? Porque todo lo que hicimos en nuestra fábrica, en la planta, ahorita tiene que ser transportado al grano. ¿Cuáles son las consecuencias? De tener una falta allí, empezamos a ver más orcas que les hace falta el último tercio. Vemos más orcas que no han llenado el grano en la parte de arriba. Eso es pérdida de potencial, es pérdida de producción, es pérdida de ingresos para nosotros. ¿Qué función cumplen estos nutrientes cuando los aplicamos? Normalmente aplicamos fósforo o zinc en los procesos de siembra, en los productos como un NPK para la siembra, un yaramila, y vemos que aquí estamos ejerciendo un efecto en la producción y el tipo de raíces seminales, el tipo de raíces de establecimiento y en este punto cuando va a empezar el cultivo a crecer, cuando el cultivo empieza a elongarse, existe una generación de raíces que son las raíces de los entrenudos y esas raíces son ávidas de nutriente. Cuando aplicamos esto a nivel foliar, vemos un efecto también a nivel radicular y el tipo de raíces que estamos produciendo y tenemos información, más adelante la vamos a ver, de cómo esta aplicación foliar puede afectar nuestro sistema radicular para que sea más eficiente en el uso de agua, en el uso de nutrientes del suelo, en el eficiente uso del fertilizante que utilizamos para llegar a un mejor potencial de producción. ¿Por qué? Porque un mejor sistema radicular significa explorar mejor los recursos. Consideraciones generales, voy a pasar por aquí rápido. Se puede aplicar a nivel foliar para ejercer un efecto starter o un efecto de establecimiento del cultivo. Por lo general se hace con herbicidas en los semestrales. La función de eso es mejorar el crecimiento radicular y algo de la parte aérea en el proceso de desarrollo del cultivo. La desventaja, existe una planta muy pequeña y este producto se hace para aplicarse a la hoja. Entonces hay muy pocas hojas. Naturalmente mucho del producto va a caer al suelo, pero ejerce una función. ¿Dónde podríamos aplicarlo y qué elementos? Por ejemplo, fósforo, nitrógeno, zinc en maíz, fósforo, nitrógeno, zinc, molibdeno y hierro en soya, fósforo, zinc y magnesio en patata o en papa, fósforo, nitrógeno, boro, zinc en hortalizas. Esos serían elementos que ejercen una función starter, una función de arranque para la planta. En anuales, en frutales, por ejemplo, en prefloración, esta aplicación mejora la floración, mejora la producción de polen y en este caso, por ejemplo, el boro combinado con el nitrógeno, con el fósforo y el potasio, tienen un valor espectacular en la cargada de nuestros frutales. Eso en aguacate es clave. Aplicaciones de mantenimiento, lo que llamaríamos hambre oculta. Cuando los síntomas aparecen, ya es tarde, ya perdimos. Normalmente, esto se combina con el uso de otros agroquímicos, pueden ser fungicidas o insecticidas. En el caso del maíz, los rangos de aplicación van desde B3, la hoja 3, hoja 4, hasta la hoja 5 o hoja 7 y casualmente en esas aplicaciones están las aplicaciones ya sea de fungicida o insecticida o insecticida, fungicida, insecticida otra vez. Hay una serie de aplicaciones que se hacen ahí que nos permiten que un producto de estos no ocasione un gasto extra en aplicación. ¿Qué tendríamos aquí? Zinc, magnesio y potasio ayudan a salir de periodos de sequía temporal en maíz y aseguran un buen llenado de grano. También existen aplicaciones para mejorar la calidad del producto final. Aquí hablamos más sobre los frutales. Por lo general, ¿por qué? Porque en los frutales la vida o calidad de la fruta en anaquel es muy importante para mantener un producto que sea agradable al consumidor. En maíz también tiene una función en el periodo de llenado de grano o mejorar el llenado de grano. Aplicación con agroquímicos. En la aplicación con agroquímicos, porque es un producto que se combina con ellos para evitar extra costos, hay que tener en cuenta cuál es su misibilidad en tanque. ¿Para qué? Para evitar taponamientos de boquillas, evitar precipitaciones. En Yara tenemos una herramienta que se llama TAMMIX. Esta herramienta que está a nivel de internet o también está a nivel de telefonía móvil, de dispositivos móviles, lo que nos permite es ver cuál es la compatibilidad física de los productos de Yara, de Yara Vita con agroquímicos, ya sean herbicidas, fungicidas o insecticidas. Si no conocen la herramienta, por favor comuníquense con su distribuidor o comuníquense con su delegado de zona, el agrónomo que atiende su zona, discutan con él, tómense un buen café que les muestre cómo funciona la herramienta porque es una herramienta muy buena y es la herramienta más bajada de Yara. Conocer la misibilidad en tanque permite una fácil integración de un programa de protección, reducir los riesgos de taponamiento de boquillas, esta es una forma de cómo llega el reporte, si el reporte no está en la aplicación, si no existe reporte, se puede pedir, hay una forma de hacerlo en la aplicación y el reporte te está llegando en un periodo corto de tiempo. Por favor comuníquense con su distribuidor, con su delegado de zona de Yara. Gracias. Gracias. ¿Cuándo debo aplicarlo? Dosis de aplicación y la etiqueta. Son documentos impresionantes, son documentos que llevan todo un periodo de investigación, desde la formulación del producto, la prueba de seguridad, la toma de nutriente, las pruebas en invernadero, las pruebas de campo, pruebas de campo a nivel mundial para generar un documento donde se especifica dosis de aplicación, tiempos de aplicación, volumen de agua requerido, instrucciones de aplicación, recomendaciones locales. Les voy a dar un secreto. Si uno quiere esconder algo de un producto, lo pone en la etiqueta, porque nadie la lee. Lean la etiqueta, leanla, está allí. ¿Por qué? Porque ahí está la composición del producto, en qué etapa hay que aplicarla, cómo es la dosis y lo que nos mostraron hace un rato, la parte de seguridad. Es muy importante mantener reglas de seguridad. Esta es la pregunta, ¿esto sí funciona? ¿Me venden esto? ¿Tengo todo? ¿Está en la etiqueta, todo muy bonito? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Para esto, existen pruebas de campo, pruebas de laboratorio y el primer paso en todo este proceso es conocimiento y compromiso y es convencernos a nosotros mismos de lo que estamos formulando, funciona y va a llevar un beneficio al agricultor. Para esto, hacemos pruebas de seguridad en los invernaderos, aquí tiene una foto del invernadero que tenemos en el centro de investigación, desarrollo y entrenamiento de Poclington en Inglaterra, se hacen pruebas de toma de nutrientes, pruebas de eficacia en invernadero, pruebas de eficiencia en campo, para integrar esto, la fertilización foliar, la nutrición foliar dentro de un programa de nutrición de cultivo, cómo utilizar bien nuestros fertilizantes hedáficos con fertilizantes foliares para tener una buena producción. En las pruebas de eficacia, por ejemplo, en invernadero, voy a darles un ejemplo de cómo hacemos demostraciones prácticas de cómo funciona un producto. En este caso, el efecto del boro, en un producto que se llama Yaravita Bortrac, en el desarrollo del girasol. En este caso, lo que tenemos son plantas de girasol, condiciones similares de crecimiento, en este caso, el boro es el elemento que está en déficit, que no está presente y a una de las plantas se le aplicó el fertilizante foliar en la dosis que dice la etiqueta, 3 litros por hectárea en 200 litros de agua. Como podemos ver, las plantas estaban creciendo muy similar, bien en un crecimiento parecido y empezamos a ver que hay una planta que empieza a destacarse más que la otra. ¿No es cierto? Lo estamos viendo. Podríamos hacer un concurso. ¿Qué plantas se le aplicó? El Bortrac y a cuál no. En la naturaleza, las plantas, como no se pueden mover, nosotros sí podemos escapar de un estrés, para eso nos dieron las piernitas, para salir corriendo, pero las plantas no, las plantas adoptan un mecanismo para poder salir de un estrés. Lo que vimos en este caso, cuando esta planta empieza a crecer un poco más, ella empieza a ejercer su genética para poder crecer, poder de pronto recoger más nutrientes, ver de dónde los saca, pero como no se los están dando, llega un punto en que se cansa. Al cansarse, lo que vemos es que se agota toda su energía, su producción de biomasa y la planta a la cual se le ha dado el producto en forma foliar, empieza a destacarse y empieza a crecer. El boro en girasol, en otras plantas, juega un papel muy importante en la formación de frutos y en girasol lo que buscamos es que haya más semillas en este lado. Eso es una forma visual simple de demostrar cuál es la eficacia de un producto. No sólo en invernadero, también lo hacemos en campo. En este caso traigo a colación las pruebas de eficiencia en campo de ensayos con Yaravita Macebus en Sinaloa y lo que vemos es ocho ensayos en campos de agricultores donde vemos el incremento en producción y el promedio de producción de ellos y cuál era el efecto que hacían en la producción. Y lo que vemos es un incremento alrededor del ocho o nueve por ciento con un retorno de inversión de uno a cuatro. O sea, por cada peso que invierto obtengo cuatro. Es algo bien interesante. Como esta serie de ensayos se tiene ensayos en todo el mundo con este producto o con otros productos de Yaravita para nosotros mismos tener confianza de qué es lo que estamos ofreciendo al agricultor. Dentro de mi función actual en la rama de Yaravita se ha desarrollado un nuevo producto y es un producto diseñado para recubrir fertilizantes granulares con micronutrientes y lo que estamos viendo es cómo integrarlo en el proceso de mejorar lo que estamos aplicando al suelo para tener desarrollar un potencial de producción tener ese potencial y luego a través de la aplicación foliar en un momento adecuado alcanzarlo. Les traigo uno de los experimentos los voy a llevar un momentico a Colombia estamos en los llanos orientales de Colombia bajo contenido de zinc unos suelos con pH ácidos para esa zona la fertilización tradicional indicaba una aplicación de un NPK en una mezcla física se mezclaba con zinc en una mezcla física y se hace la aplicación esta tecnología de recubrimiento lo que permite es con la misma tecnología de los yaravitas recubrir una masa de fertilizante y mejorar la aplicación de nutrientes y poder llevar nutrientes más eficientes al cultivo en este caso lo comparamos contra la aplicación tradicional que era el NPK a la siembra contra la aplicación de un nitrogenado que viene recubierto con zinc y ese mismo nitrogenado más la aplicación foliar en unas condiciones de deficiencia extrema de zinc mirábamos que el zinc tiene un efecto importante en el desarrollo de raíces del maíz también juega un papel importante en este caso el zinc y el fósforo en este caso de lo que se aplica foliarmente en el desarrollo de la mazorca perdón paso muy rápido lo que vemos es desarrollo llenado de grano en diferentes fases mientras que acá hay un llenado de grano mucho más homogéneo resultado al final resultado agronómico medido donde vemos el control sin zinc la mezcla tradicional que utiliza la agricultura en Colombia y las combinaciones de aplicación al suelo o perdón en este caso se fue la aplicación al suelo más la aplicación foliar existe un potencial estamos desarrollando una nueva tecnología para mejorar el concepto de nutrición de plantas algo para recordar y para terminar sobre los principios básicos de nutrición foliar producto correcto utilizar herramientas como es la analítica análisis de suelo análisis de tejido para saber qué le hace falta a mi cultivo la cantidad correcta mirar la etiqueta saber qué es lo que dice la etiqueta discutir la etiqueta con nuestro distribuidor con nuestro delegado de zona momento correcto saber cuándo hay que aplicar los nutrientes para que ejerzan su función muchas gracias muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video.